Es de piedra, ¿no? Es de piedra, ha sido pintada, pero realmente es de piedra, ¿no? Es de piedra, ¿no? Es de piedra, la fileta. Hay que pensar en las cosas, ¿no? La fileta y la fuente. Entonces, digamos que la fuente es esa de piedra, no fue así. La fileta es el monumento, ¿no? Que es la que se está adornando la fuente. La fuente se fue colocada ya posteriormente, en el siglo XX. Generalmente en la época que elegía y inauguró aquí la Cristina Municipal. Esta fuente recién activa, pues está nuevamente restaurada. Nuevamente en esta gestión actual, ¿no? Que han hecho, han vuelto a colocar la estatua que les mostraba. Y también han hecho un parque para niños. Más allá frente, ¿no? Y han vuelto a recolocar la estatua nuevamente. Así es. Como tiempo, realmente esta plaza es tranquila, siempre está vigilada. Entonces, pueden venir con amigos, un viaje que te guste. Bien, hacemos la próxima.